Llegaron al evento deportivo antioqueño enfocados en la victoria, así lo consiguieron. La distancia no fue impedimento, viajaron desde muy lejos pero lograron darle dirección a sus principales objetivos, el oro, la plata y el bronce. Fui a competir a Medellín, me fue super bien, traje 7 medallas, 4 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Estoy muy feliz que este año pude estar en un festival de festivales porque me fue muy bien, gané 7 medallas de plata y soy muy orgullosa del turismo y del grupo entero porque me noté muy bien a todos. Fuimos uno de los equipos más jugadores y con más medallas. En esta competencia gané medalla de bronce. ¿Qué se siente de ganar esa medalla? Muy bien. Me fue muy bien ya que gané, como dicen, dos medallas, una de oro y una de bronce. Me divertí mucho y la pasé muy bueno. Me pareció muy lindo, muy rico. La pasé muy bueno, gané 6 medallas. Pues la verdad fueron muy buenos resultados, dejando pues el municipio en alto pues con 25 medallas, en total pues por todos los deportistas, en todas las finales estuvimos, estuvimos en todos los podios. Son muy pequeños, casi como el punto ideal al que debe llegar la flecha en la diana, pero sus metas gigantes, como el escenario profesional al que quieren llegar, la mira está puesta en conseguir la gloria. Me gustaría estar en mucho, pues salir en muchas partes lejanas, me gustaría salir adelante, estar en Juegos Olímpicos. Y me sueño llegar tan lejos como otras personas, ya que son famosas como Bonilla. Listo, bueno, ¿qué te sueñas en el futuro? ¿Seguir entrenando duro y qué más haciendo para lograr tus sueños? Seguir entrenando, pasear Selección Colombia. Pues es un orgullo representar al pueblo y me gustaría hacer Selección Antioquia y Selección Colombia. Ya pasé súper bien en las fallitas porque conocí a mucha nueva gente, nuevas experiencias, aprendí demasiado. Concentración, dedicación, trabajo y apoyo conjunto de padres de familia, entrenadores y por supuesto de los deportistas como principales protagonistas, suman al final los elementos necesarios para conseguir el triunfo del que se vistieron los niños y niñas del club de tiro con arco de Urrao. Hombre, esto es más mental que otra cosa. O sea, yo a ellos les puedo decir misa, pero si ellos no se creen el cuento de que son buenos, acá muy difícil. Pero un consejo que no puede faltar es que persevera, el que persevera alcanza, que entrenen con esa disciplina que vienen haciéndolo, con esa constancia, con esa dulzura, con ese amor al deporte que le tienen, eso es la clave, que le guste. El proceso con los muchachos va muy bien a pesar de las dificultades en el tema de lo económico y la implementación. Vemos que los muchachos tienen más talento y no se define por la herramienta, sino por el proceso y la dedicación que ellos han tenido en el deporte. El Festival de Festivales, en el que Urrao ha sido protagonista, se ha convertido en la vitrina ideal para mostrar el talento de los más pequeños. Cada año el evento antioqueño suma más disciplinas en competencia y mayor participación de delegaciones nacionales, incluso internacionales.